Hola, aventureros de Viajar Aventuras. Hoy nos embarcamos en un viaje a un verdadero paraíso tropical. Zanzíbar. Este archipiélago de Tanzania, en la costa este de África, es conocido por sus impresionantes playas, rica herencia cultural y emocionantes actividades. ¿Listos para viajar a este destino de ensueño? Acompáñennos mientras descubrimos qué hacer y qué ver en Zanzíbar. ¡Vamos allá! Zanzíbar, un archipiélago de Tanzania, en la costa este de África, es conocido por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y su rica cultura. Compuesto por la isla principal, Unguja, conocida comúnmente como Zanzíbar, y la isla de Pemba, junto con varias islas menores, este destino ofrece una mezcla única de historia, cultura y belleza natural. ¡Vamos allá! Playas paradisíacas. Con infinidad de playas paradisíacas, te muestro las tres mejores playas del país. En primer lugar, Nungui. Situada en el extremo norte de la isla, Nungui es una de las playas más populares de Zanzíbar. Sus aguas cristalinas y arenas blancas la hacen perfecta para nadar y relajarse. Además, es un excelente lugar para practicar snorkel y buceo debido a sus vibrantes arrecifes de coral. Al caer la noche, Nungui se transforma en un animado centro de vida nocturna con bares y restaurantes frente a la playa. Kendua, también en el norte, es famosa por sus tranquilas aguas y su increíble playa de arena blanca. Es ideal para quienes buscan relajarse y disfrutar de la belleza natural sin el bullicio de otras playas más concurridas. Aquí no te pierdas su puesta de sol. Son espectaculares y perfectas para una foto de recuerdo, así como para un momento romántico con tu pareja. Y por último tenemos a Paje. Ubicada en la costa este, Paje es un paraíso para los amantes del kitesurf y otros deportes acuáticos. Sus vientos constantes y aguas poco profundas la convierten en el lugar ideal para estas actividades acuáticas. Así que si eres mochilero o surfero, esta animada playa también dispone de numerosos hostales y bares donde conocer a otros aventureros. ¿Qué ver en Zanzibar? Para ello empezaremos conociendo la ciudad de piedra. Esta Stone Town es como retroceder en el tiempo. Este laberinto de calles estrechas alberga edificios históricos, mezquitas y mercados vibrantes. La mezcla de influencias árabes, persas, indias y europeas se refleja en su arquitectura y la cultura. Dentro encontrarás la Casa de las Maravillas o Beit al-Ajaib. Es uno de los edificios más icónicos de Stone Town. Construido en el siglo XIX, fue el primer edificio en Zanzibar en tener electricidad y un ascensor. Hoy en día alberga un museo que ofrece una visión de la historia y la cultura de Zanzibar. Aunque en el pasado fue un auténtico icono de la modernidad y donde se reunía la burguesía del lugar. Y acabamos nuestro tour por esta ciudad en el Fuerte Árabe. Construido en el siglo XVII, el Fuerte Árabe es otro hito importante de Stone Town. Originalmente utilizado para defensa, ahora es un centro cultural con tiendas, un anfiteatro y exposiciones históricas. Es un lugar ideal para comprar recuerdos y disfrutar de eventos culturales. Si quieres conocer la gastronomía del lugar, date una vuelta por el Mercado de Darajani. El Mercado de Darajani es el corazón comercial de la ciudad. Aquí, como visitante, compra especias, frutas, verduras y artesanías locales. Es un lugar bullicioso y colorido que ofrece una verdadera experiencia de la vida cotidiana en Zanzibar. Además del Mercado de Darajani en Stone Town, hay numerosos restaurantes y puestos de comida callejera donde los visitantes pueden probar la deliciosa cocina de Zanzibar. El Forodani Gardens Night Market es particularmente famoso por sus mariscos frescos y platos locales. Algunos de estos platos típicos son el pilau, el urojo o la zanzibar pizza, una especie de empanada rellena de carne, huevo y vegetales, cocinada en una sartén. El pilau es un plato de arroz especiado, generalmente servido con carne o pescado. Y el urojo es una sopa espesa hecha con patatas, plátano, chiles y varias especias, a menudo servida con un lado de frituras. ¿Sabes a qué otro país del continente africano nos recuerda mucho Zanzibar? Exacto, a Maldivas. Tanto por sus playas como por sus amables gentes, aquí arriba te muestro este otro increíble país. Un país plagado de islas y archipiélagos donde descansar. ¿Qué hacer en Zanzibar? En Zanzibar hemos venido a disfrutar, y para ello vamos a conocer su naturaleza así como sentirla. Para ello primero vamos a bucear y practicar snorkel. Para ello dirígete a Mnemba Atoll. Es especialmente conocido por sus vibrantes arrecifes de coral y su diversidad de peces. Los operadores locales ofrecen excursiones diarias que incluyen el equipo necesario y guías experimentados. ¿Sabes que a Zanzibar la conocen como isla de las especias? Pues sí, es por sus impresionantes plantaciones de clavo, canela, nuez moscada y demás. Haz un tour de especias para conocer sobre la producción de estas especias, así como probarlas frescas en su origen. Es una experiencia educativa y sensorial que no debes perderte. Haz una escapada al Parque Nacional Hosani. Este Parque Nacional es el hogar del Mono Colobo Rojo, una especie en peligro de extinción que solo se encuentra en Zanzibar. Si eres de los más aventureros, haz trekking guiados adentrándote en el bosque. Verás otros animales, como los bush babies y varias especies de aves. Y no dejes de hacer el Safari Azul. El Safari Azul es una excursión de un día muy popular, que lleva a los visitantes a través de los bancos de arena y lagunas de Zanzibar. Incluye snorkel en arrecifes de coral, un almuerzo de mariscos frescos y la oportunidad de ver delfiles. Es una manera fantástica de estar en esas increíbles aguas cristalinas, rodeado de la vida marina de la región. ¿Cómo llegar a Zanzibar desde España? Para llegar a Zanzibar desde España, primero necesitas reservar un vuelo. Utiliza buscadores de vuelos como Skyscanner, Kayak o Google Flights para encontrar las mejores opciones. Busca vuelos desde los principales aeropuertos de España, como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Málaga. Ten en cuenta que no hay vuelos directos desde España a Zanzibar, así que tendrás que hacer al menos una escala. Las escalas más comunes son en Doha con Qatar Airways, Estambul con Turkish Airlines, Dubai con Emirates o Addis Abeba con Ethiopian Airlines. Al llegar al Aeropuerto Internacional Abeida Manikarume en Zanzibar, estarás en Unguja, la isla principal. Lo más cómodo para ir desde el aeropuerto a tu hotel es el taxi privado. Algunos hoteles también ofrecen servicios de traslado desde el aeropuerto, así que verifica con tu hotel antes de tu llegada para ver si esta opción está disponible. ¿Cómo moverse en Zanzibar? Una vez que estés en Zanzibar, moverte por la isla puede ser una aventura en sí misma. Los taxis son una opción popular y conveniente. Puedes encontrarlos fácilmente en las zonas turísticas y principales ciudades. Sin embargo, siempre es aconsejable acordar el precio antes de iniciar el viaje para evitar cualquier malentendido. Los precios varían, pero los trayectos cortos dentro de Stone Town suelen costar alrededor de 5 dólares. Mientras que los viajes más largos, como desde Stone Town a las playas del norte oeste, suelen costar entre 30 y 50 dólares. Para una experiencia más auténtica y económica, opta por los Dala Dala, que son minibuses locales utilizados principalmente por los residentes. Aunque pueden estar abarrotados y no son los más cómodos, ofrecen una oportunidad única para sumergirse en la vida local. Los precios son muy accesibles, generalmente menos de un dólar por trayecto. Si prefieres tener más libertad y flexibilidad, alquila un coche o una moto para trayectos largos o bicicletas para otros desplazamientos más cortos. Es importante recordar que en San Sibar se conduce por el lado izquierdo de la carretera, al estilo británico. Ya ves cómo San Sibar es un destino de ensueño que ofrece una combinación inigualable de belleza natural, rica herencia cultural y emocionantes actividades para hacer. Al planificar tu viaje, asegúrate de incluir las actividades y atracciones mencionadas para disfrutar al máximo de todo lo que San Sibar tiene para ofrecer. ¡Prepárate para una aventura inolvidable en este paraíso tropical! Y así concluimos nuestra aventura en San Sibar. Esperamos que este recorrido te haya inspirado a añadir San Sibar a tu lista de próximos viajes. ¿Qué te ha gustado más de San Sibar? ¿Has estado o piensas IR? Deja tus comentarios y cuéntanos qué parte de San Sibar te gustaría visitar primero. No olvides darle like a este video si te ha gustado, suscribirte a nuestro canal Viajar Aventuras y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. ¡Hasta la próxima, aventureros! ¡Hasta la próxima, aventureros!